ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, refrendó su confianza al Instituto Nacional Electoral, pero aclaró que ello no significa el otorgamiento de un cheque en blanco. En Monterrey, Nuevo León, resaltó que se mantendrá vigilante del actuar de ese organismo y en caso de detectar algún desvío en su conducta, lo dará a conocer abiertamente. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que el país producirá sus propias gasolinas y en tres años se construirán dos nuevas refinerías. En Nayarit, López Obrador detalló que la construcción de las refinerías van a costar 8 mil millones de dólares y aclaró que su gobierno contará con ese presupuesto, al tiempo que dijo, no aumentarán ninguno de esos energéticos. La candidata independiente Margarita Zavala se comprometió a fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. En Puebla, ofreció enfrentar a la delincuencia, fortalecer a la policía con mejor adiestramiento y capacitación en valores y derechos humanos. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, ofreció transformar la forma de hacer gobierno y comprometió la presencia del tianguis turístico de Acapulco como patrimonio histórico de Guerrero. En dicho estado, el candidato de los partidos PRI, Verde, Ecologista y Nueva Alianza afirmó que en su gobierno, quienes mandarán serán las familias. Notimex Notimex